El primer ministro de Camboya, Hun Sen, destacó este lunes el aumento del voto a su partido del pueblo de Camboya, CPP, en las elecciones locales del domingo, en las que la oposición salió reforzada de cara a los comicios generales del año que viene. Según resultados preliminares no oficiales, el CPP obtuvo el 51,3% de los votos, 11 puntos menos que en las elecciones de 2012, y se impuso en 1.163 de las 1.646 comunas o agrupaciones de aldea que estaban en juego, el 70% del total. El opositor partido para el rescate nacional de Camboya, CNRP, obtuvo el 46% de los votos y ganó en 482 comunas frente a las 40 obtenidas hace cinco años. Sin embargo, Hun Sen destacó que su partido recibió 30.000 votos más con respecto a las últimas elecciones generales y que con esos resultados el CPP revalidará su mayoría parlamentaria dentro de un año en las próximas legislativas. El aumento de votos del CPP fue resultado de la elevada participación, que alcanzó el 85,7%, 20 puntos más que en los anteriores comicios locales y en los que estaban llamados a votar unos 7,8 millones de personas. Gracias.